Usain Bolt, Aston Aiton y Christian Taylor son los tres finalistas al Premio al Atleta del Año de la Federación Internacional de Atletismo, IAF, por sus siglas en inglés. Bolt, dueño de seis oros olímpicos y de los récords de los 100 y 200 metros, defendió sus títulos mundiales de los 100, 200 metros y relevos 4 por 100 este año en Beijing. Además, tiene el mejor tiempo del año en los 200 metros con 19.55. Mediante un comunicado difundido en su portal oficial, el máximo organismo del atletismo indicó que el multicampeón olímpico se ganó a pulso su lugar entre los candidatos. Para acompañar al rayo, un panel de 10 expertos internacionales seleccionó al estadounidense Aston Aiton, especialista en la prueba del decathlon, así como a su compatriota Christian Taylor, quien se desempeña en el salto triple. Aiton conquistó su segundo mundial consecutivo en el decathlon con un récord mundial de 9.045 puntos. Taylor ganó el salto triple en el mundial con un brinco de 18,21 metros, el segundo mejor en la historia. El estadounidense también ganó el título de la Liga Diamante.